Hola a todos bienvenidos a Royumi normalmente para este vídeo de fin de año hacemos una recopilación de lo mejor del año pero dada la situación actual decidimos que no era tan apropiado y en vez de eso vamos a hacer cada uno va a hablar sobre lo que fue su impresión de este año 2020 claro que hubo momentos difíciles hubo momentos negativos pero siempre nosotros como familia nos gusta pensar en positivo siempre verle el lado positivo a las cosas y bueno sin más vamos allá a mí me gusta que que está con todos y con la Navidad y con con la Navidad te da presento también y todas regresan a Navidad eso ya quiero hacerlo a ir a Perú también cuando ya acabamos de hacer Perú con comer con todos y cuando este querido sumas también puedes hacer querido sumas para ti también eso me gusta a mí feliz al nuevo como fue este año para ti yo creo que fue un poquito triste pero fue un poquito feliz porque lo triste porque es porque murieron algunas personas y este no pudimos ir a la escuela pero lo que sí lo que es feliz es de que podemos leer podemos leer libros y así al inicio del al inicio del año del 2020 porque estaba de la pandemia y también podías hacer algunas cosas y también este los daba este como tareas para que pudiéramos este no este año solo este año no hacemos tanto de era de aprender entonces nos dieron tareas y así y lo hacíamos lo que más me gustó del año es de que pudiéramos estar con papá y mamá y Ro y mi de que ya no haya esta pandemia feliz año nuevo bueno primero empezamos muy mal porque estuvo lo de la pandemia se cancelaron las escuelas las clases estábamos en la escuela no salíamos a pasear me sentía muy triste porque decía pensaba realmente cuando pensabas antes ah pasaría esto pues tendría muchas cosas que hacer en la casa no que jugar videojuegos jugar con mis con mis amigos con mis hermanos estar leyendo un libro estar viendo el techo de la casa o sea hacer lo que tú quisieras no pero me empecé a sentir necesitaba ir a la escuela decía pero en la escuela puedo aprender nuevas cosas no puedo ir a la biblioteca puedo tomar clases que pues aquí en la casa son un poco difíciles de tomar como la clase de ciencia no hacíamos este experimentos y empecé a extrañar mucho la escuela no siempre me ha gustado mucho la escuela este ir a la escuela y así sobre todo desde que entré a la secundaria pero aún me gustó todavía más no este quizás algunos que ustedes me estén viendo vean raro que alguien le guste la escuela no pero a mí realmente me encanta la escuela ahora este cada vez que voy a la escuela así digo ah pues hoy voy a hacer esta clase esta clase y voy a aprender tantas cosas este día de hoy no igual este cuando leo libros cuando hago algo cualquier cosa no este año tuve la oportunidad de poder leer muchos libros durante el no teníamos clases escuela pude plantar plantas y así las pude cuidar no este mucha gente empezó a hacer cosas que nunca hacía pues pues empezando la pandemia no la gente que pues nunca había planta una planta pues intenta cuidar una plantita no intenta empezar a cocinar a aprender un nuevo idioma a terminar el libro que siempre quería que querías leer no y creo que cada uno de nosotros tiene algo nuevo que este hizo y empezó este año no y creo que es algo muy bueno y positivo no lo mejor sería que pudieras empezar cualquier cosa nueva sin pues sin pandemias sin nada no sino tú decidirlo no pero viéndole el lado positivo a la pandemia y todo eso creo que cada uno pudo tener su tiempo no para pensar lo que realmente quiere hacer él no tuvo hasta quizás algunos demasiado tiempo no y bueno ya está a punto de terminar el año espero que sea un bonito 2021 feliz año nuevo bueno ya hoy es el último día del año mañana empezaremos un nuevo año el 2021 y bueno que les puedo decir de este año ha sido bastante particular creo que todos vamos a recordar este año como algo muy muy especial va a quedar muy marcado en nuestra memoria en nuestra historia y bueno sí ha sido un poco turbulento con toda esta cuestión de la pandemia y nos ha cambiado un poco la manera de nuestra rutina desde los trabajos las escuelas el estar en casa muchas veces no pasábamos tanto tiempo en nuestra casa no hacíamos salidas innecesarias quizás también entonces todo esto nos ha hecho valorar un poco más las cosas yo siento el estar en el estar en el estar con las personas con las personas con las personas con las personas con los seres queridos nos ha hecho valorar el estar con esas personas y también incluso con nosotros mismos no muchos quizás no se esperaban hacer las cosas que lograron hacer este año como aprender idiomas una una aprender a dibujar o plantar flores todas estas cosas y todas estas cosas incluso nosotros mismos nos sorprendimos no y bueno creo que a pesar de la lo negativo que lo tan fuerte negativo que ha tenido este año creo que podemos ver el lado positivo no todo lo que pudimos lograr de no haber sido por esta situación no lo hubiéramos hecho entonces mi mensaje para ustedes es que siempre aunque haya cosas negativas siempre veamos lo positivo siempre le veamos el lado alegre a las cosas no tendremos nuestra situación nuestros momentos un poco tristes un poco desesperación de incertidumbre pero no olvidemos siempre ver el lado positivo de las cosas que tengan un bonito año 2021 bueno ya estamos a punto de acabar nuevamente otro año más el 2020 esta es una ocasión un poco difícil de platicar porque como todos saben el 2020 en general a nivel mundial tuvo tuvo muchas cosas difíciles nos puso muchas muchos retos en algunos casos incluso tragedias familiares nacionales nacionales individuales que es tan difícil voltear a ver el lado positivo es tan difícil encontrar pues eso la luz al final del túnel oscuro no y la verdad es que en muchos sentidos también nosotros nos sentimos así por fortuna realmente por fortuna no hubo nada más detrás de eso en nuestra zona en nuestras familias en nuestras personas no hubo un daño más fuerte de salud por el coronavirus en cuanto a la economía dentro de todo podíamos seguir adelante pero sería un error tratar de solamente pensar en lo negativo y decir el año 2020 es un año de archivarse de olvidarse de dejar atrás con un portazo por lo menos a mi modo muy personal y que hemos hecho un modo familiar entre nosotros en Royumi es de encontrarle las cosas buenas a todo es encontrarle la sonrisa hasta los momentos más difíciles inclusive en algunos momentos podríamos llamar tragedias diría yo que fue lo mejor para mí del 2020 fue un tiempo que pude pasar más con mi familia con mis hijos que pudimos conocernos muchísimo más también me dio más claridad en evaluar qué son las cosas realmente importantes en mi vida qué cosas quiero tener cerca de mí qué situaciones quiero seguir viviendo y cuáles otras simplemente son transitorias van y vienen y cuando esté la fortuna de tenerlas a la mano disfrutarlas con una sonrisa no quejarse de que no es suficiente sino abrir los ojos y darse cuenta que podría ser menos agradecerlos agradecerlo y pues tratar de hacer un mejor 2021 no sólo para nosotros sino para todos quizás es un discurso un poco raro debería ser más más positivista pero realmente aunque el discurso suena un poco oscuro gris estos son mis mejores deseos para el 2021 yo sé que muchos pasaron momentos muy difíciles muy trágicos no sólo relacionados con la pandemia también por otros motivos pero pues solamente seguir viendo hacia adelante no olvidar el pasado pero seguir viendo hacia adelante con una gran sonrisa la aventura no termina feliz año nuevo feliz año nuevo feliz año nuevo